hola mi gente bella y querida que tal soy sandra rosy y en este nuevo vídeo te vengo a hablar de que el año pasado más o menos en el mes de junio la revista pronto sacó unos artículos muy interesantes sobre bueno recopilando digamos la vida del heredero universal la vida de rocío carrasco entonces lo que quiero hacer en este vídeo es más o menos ir contando lo que escribió pues esa revista en su momento quiero aclarar una cosa en el vídeo que hice yo ayer o antier no recuerdo sobre fidel al viac la influencia que tenía fidel al viac en la vida de rocío carrasco como yo pongo en el título vida y obra de rocío carrasco pues muchísima gente o algún que otro comentario por ahí me decía que parecía mentira que estaba yo apoyando a rocío carrasco que la obra vamos a ver la obra lo dije en sentido irónico totalmente irónico porque realmente la única obra que ha hecho esta mujer es hibernar en su casa estar en su casa de lo más tranquilita sin dar palo al agua y ahora puedes hacer esa docuserie para arrasar con su familia y todo su pasado incluido hijos por supuesto entonces lo que quiero hacer es pues más o menos contarte en este capítulo número uno que se titula una infancia marcada por las ausencias como siempre rocío carrasco se coloca a ella como una víctima de la vida o la colocan los medios de comunicación según todo esto por lo que había contado ella en la docuserie pero bueno el tema es que ese primer capítulo decía que ella parecía que estaba destinada a tener todo lo que soñaba no y si tuvo muchas cosas pero hecho mucho de menos a su madre y este primer capítulo cuenta que ella pues nació un 29 de abril del año 77 en la clínica nuestra señora de loreto en madrid y dice el periodista al respecto de que ella no sabía todavía que iba a costarle encontrar su lugar como una pieza de puzzle que jamás lograría encajar en ningún lado esto yo creo que viene también un poco influenciado por lo que ella pues contra la docuserie entonces no importa que su madre rocío jurado emocionada tras el parto la presentara a la prensa desde la habitación 206 de la clínica diciendo es lo más grande del mundo como mujer creo que ya no tengo nada más a lo que aspirar o que las primeras manos que las sostuvieron fuesen las del mismo ginecólogo que atendió a toda una reina la reina sofía el ginecólogo de la reina sofía vaya detalle cuando dio a luz a las infantas elena y cristina o sea que el ginecólogo que trajo a elena y cristina las infantas pues trajo también a rocío carrasco por eso que ella se siente tan universal bueno ni que fuese considerada una princesa por ser hija de un rey del boxeo y de la reina indiscutible de la copla ni tampoco que se la consideraba el bebé más caro del mundo del espectáculo porque cuando la jurado se quedó embarazada anuló contratos por un valor de más de 50 millones de pesetas todos esos fueron más que pequeños detalles que a pesar de los buenos augurios que muchos quisieron ver en ellos quedaron reducidos a meras anécdotas que si acaso hacían aún más duro el tortuoso camino que le tenía deparado el destino ella quisiera saber cuál es el tortuoso camino que le tenía preparado el destino por eso yo te digo está está un capítulo sobre la vida de rocío carrasco que sacó pronto en junio del año 2021 claro están un poco influenciado por todo lo que ella había contado en esa docu serie no entonces alrededor decía esta revista alrededor de rocío carrasco todo era alegría y ella llegaba como una bendición para su madre porque para rocío jurado el nacimiento de rocío fue la culminación de un sueño excepcional y único y decía rocío jurado mi embarazo fue glorioso he sido madre hasta de mi madre porque he tenido siempre un sentimiento maternal exagerado declaró más de una vez rocío jurado es verdad que la pequeña que ya era famosa antes de nacer parecía destinada a una vida sin problemas y en los primeros años transcurrieron en monte claro el chalet que sus padres tenían en pozuelo de alarcón y que era como un paraíso para una niña como ella ya que no faltaba de nada para que se divirtiera a jugar y estuviera bien atendida claro cuando tú deseas tener niños y no llegan o los pierdes pues realmente en la llegada de un bebé es una total y absoluta bendición no entonces allí siguió sorprendiéndose con la vida y fue forjando su carácter y sus gustos que siempre fueron asilvestrados ya que aunque jugaba con muñecas y uno de sus regalos favoritos fue un set de maquillaje de la señorita pepys también le gustaba subir a los tejados jugar al fútbol baloncesto bailar de hecho cuando tenía ocho años la mezcla de esta energía y su gusto por las alturas hizo que tomase la decisión de ser trapecista y decía a mamá no le importa pero papá dice que no me deja decía rocío carrasco en la época no le explicó a los periodistas desde su inocencia infantil no hay que olvidar que siendo como era hija de rocío y pedro estaba acostumbrada a la prensa y a las cámaras ante inclusive de que naciera no dice aquí este periodista ante las que posaba con un desparpajo sorprendente para alguien tan pequeña y no tardó en convertirse en la niña más fotografiada del país los primeros años pasaron fugaces como un suspiro para ella y para sus padres y pronto rocío se convirtió en una niña traviesa presumida tozuda y rebelde como reconocía su propia madre rocío jurado repito presumida tozuda traviesa y rebelde todo esto lo dijo rocío jurado que no es nada negativo simplemente destaca lo energética en la energía que tenía rocío carrasco pero este lo de rebelde siempre está allí dicho inclusive por su propia madre y que ella pues hoy en día en esta segunda parte de la docuserie se empeña en negar y en decir que no era rebelde entonces cuando le preguntaban por el carácter de su retoño pues rocío jurado decía describía de ese modo a su hija no entonces los recuerdos se fueron acumulando en su memoria sus juegos los maravillosos veranos en familia la primera comunión que hizo a los ocho años y en la que jugando un niño poco a poco y casi le saca pues un ojo no o uno de los regalos más especiales que le hicieron sus padres fue un cachorro de cocker de color negro del que no se separaba pero no es sobre todo lo que reluce aquí tenemos ya que vender un poco de drama a una niña que lo tenía todo en la sonrisa de rosí y todavía grietas pequeñas gotas de tristeza que sin ella darse cuenta fueron haciéndome ella en su alma y todo por culpa de las ausencias de sus progenitores sobre todo las de su madre ella nunca se lo reprochó es más luchó por entenderlas porque siempre sintió un vínculo muy especial con su madre y a pesar de que sus giras y sus viajes promocionales eran constantes rosí y tú decía con un sentido común y una responsabilidad que no eran propias de alguien de esa edad de decir ocho o diez años si mamá no trabaja no trabaja no comemos esto es muy flipante no entonces a los diez años convertida en una niña de fama precoz por sus apellidos concedió su primera entrevista y en ella además de definirse como una niña normal y corriente ya dio muestras de su fuerte personalidad que sin duda iba a servirle para soportar los silencios que se paseaban a sus anchas por el chalet de monte claro cuando sus padres no estaban también pedro se marchaba de la casa a causa de sus viajes de negocios a veces he pegado una torta a una niña en el colegio porque se ha metido con mis padres decía rosíito demostrando de ese modo que a pesar de que les echaba de menos y se enfadaba cada vez que se iban los adoraba o sea que ella misma pequeñita y quedando tortazos por si alguien decía algo de sus padres no que fuerte sea y es cuando se nota el carácter que tenía esta chica porque ella lo puede contar como un chiste como algo gracioso pero cuando lo hace rocío flores o gloria camila pues son macarras no son tienen son mala conducta y entonces queda claro porque rocío carrasco no quiere ver a su hija pero tú fíjate que ella pequeñita pues ella misma decía con ese desparpajo que a veces le ha pegado una torta a una niña en el colegio porque se ha metido con sus padres muy fuerte bueno también lo hizo con cámaras no teniendo ella aquel collarín lo de que se enfadaba no es una forma de hablar siendo ya una adolescente rocío confesó que llevaba grabado en el alma el doloroso recuerdo de esas ausencias decía carrasco que esto también lo dijo en la docu serie lloraba y lloraba hasta que un día deje de llorar entonces la que lloró fue ella mi madre confesaría reconociendo como le marcó aquella sensación de abandono incomprensible para una niña que se debatía entre el amor de sus padres y la tristeza de no tenerlos cerca más tiempo pero es que rocío jurado estaba en lo más alto de su carrera y aunque le doliera no podía estar en todas partes a la vez y resulta que en esa época el rocío jurado estaba en lo más alto de su carrera y no podía estar en dos partes a la vez es decir en un concierto en una gira y con la hija a pesar de ser la reina de la copla y la más grande y de que hablaba constantemente por teléfono con su hija pendiente de cómo le iban los estudios de todo lo que hacía siempre llevó en su conciencia el peso de haber tenido que separarse tanto de ella en parte yo he tenido la culpa decía rocío jurado de que no sea buena estudiante diría en una entrevista del año 2003 asumiendo una de las consecuencias de su carrera y reconociendo sincera y apesadumbrada la espinita que eso le había dejado en el corazón en definitiva a rosito una niña que aparentemente lo tenía todo le faltaba lo más importante la compañía la complicidad los mimos los juegos las palabras tranquilizadoras y las caricias de su madre eso se entiende perfectamente y este choca un poco con aquello que dicen de que a pesar de que no tenía la madre cerca y el padre pues tenía una madurez increíble para responder a los periodistas y decir que bueno que que estaba sola porque su madre estaba de gira y de qué forma iban a comer si eso no sucedía no pero allí es donde entra en juego la tía gloria la tía gloria esta tía que ella hoy en día pues se quiere encargar de arrastrarla por el suelo y de desmerecer todos los cuidados que le hizo cuidando cuidando de ella porque claro ella viene a decir que la tía gloria pues la cuidaba simplemente por un interés grandísimo que era con quedarse con la casa de verano que era para estar bien con la hermana por intereses intereses económicos de lo que sea cosa que obviamente pues la tía gloria todo esto le debe doler en el alma sino así como dijo amador moedano que la tía gloria no es no entiende para nada por qué razón rocíguito dice ya cuando básicamente la tía gloria la ha criado no a pesar de que ella se empeña en decir que quien la crió fue su tío juan de la rosa que vamos a ver a quién nos creemos no entonces durante las largas temporadas que rocío jurado se iba de gira pues ella estaba atendida por el hombre de confianza de rocío que era el subsecretario juan de la rosa a quien rocíguito pues llamaba el tito juan fue él quien le hizo muchas veces de padre y de madre y quien se ocupaba de todo lo que se refería a su bienestar pero aunque para rocíguito fue un salvavidas y su mayor aliado en aquellos años infantiles nunca pudo sustituir el afecto y el amor de rocíguito demandada de sus padres y eso es absolutamente normal no y más siendo hija única lo que pasa que la madurez y los años te dicen te indican que por algo lo estaban haciendo no para darle a ella un buen porvenir y darle a ella todos los caprichos del mundo y eso debería quedar como una anécdota no o sea si cuando era niña me sentía mal porque no estaba mi madre pero entiendo perfectamente porque lo hacía de hecho de para algo sirvió sirvieron todos todas esas añoranzas de ella su madre para que ella viviese en estos 15 16 años desde que partió rocío jurado al otro plano sirviese para que ella viviese sin trabajar no que es lo que ella ha hecho básicamente vivir sin trabajar gracias a la herencia de la madre y de donde la madre sacó esa herencia de todas esas giras latinoamericanas y que y que hizo por otras partes del mundo es decir entonces ella debería estar agradecida en ese sentido no entonces que la niña acabase siendo una mala estudiante y una joven rebelde no es extraño porque no haber tenido a su lado a su madre y a su padre le privó no sólo de su cariño sino también de la disciplina en la educación necesarias para una niña algunas compañeras de clase comentaban que rocíito era muy rebelde que campaba sus anchas y hacía lo que quería presumiendo de ser quien era y de la fama de su padre esto está demasiado bueno o sea que aquí ponen como siempre que ella se sentía más que las compañeritas porque era y hacía lo que quería porque era rebelde y porque era la hija de rocío jurado y pedro carrasco es que vamos a ver como dice al inicio de este artículo antes de nacer ya los focos y las cámaras estaban allí enfocados hacia ella las luces hacia mí por favor o sea ya ella antes de nacer era famosa y nació y lo primero que hizo fue salir en una portada entonces de alguna u otra forma pues se entiende esa rebeldía se entiende lo mimada que era y se entiende ese comportamiento que no era el más justo y el más correcto pero cuando tú tienes un niño que es rebelde y que no escucha y que y que no hace mucho caso pues esto es lo que hay no este que siga pensando y comportándose de esa manera de manera rebelde su fracaso como estudiante fue una de las consecuencias de su infancia repleta de silencios y de las escasas conversaciones y complicidades con su madre y todo se agravó cuando rocío jurado pasó una depresión tras perder en 1981 a su segundo hijo durante el embarazo para rocío encajar la tristeza de su madre fue tan complicado que seguramente llegó a sentirse culpable de aquel hundimiento incomprensible para ella su infancia se alargó hasta el año 1989 cuando ya rocío pues contaba con 12 años y creció de golpe cuando sus padres anunciaron la separación pero lejos de mostrar su dolor pues rocío volvió a dar muestras de una madurez impropia para una niña tan pequeña tan jovencita tenía 12 años y con gran serenidad declaró no estoy triste porque sé que es mejor para todos cómo es posible que una niña tan pequeña diese muestras de tal fortaleza y madurez ante las ausencias de sus padres que entendía como un mal necesario y cuando éstos decidieron separar separarse tal vez se explica con una palabra eso se explica con la palabra miedo el miedo al abandono a no encajar a no hallar su lugar en sus vidas a perder para siempre su amor a sentir que les fallaba y al alejarlos de ella si se atrevía a mostrar todo su dolor su enfado y su rabia y ella según decía que mejor procuraba guardar silencio vamos a ver yo no creo sinceramente que rocío jurado haya sido una madre silenciosa que no conversase con su hija cuando ella estaba en madrid no yo sinceramente eso no lo creo yo creo que rocío carrasco fue una niña desde siempre muy rebelde muy queriendo hacer las cosas a su forma y que buscó una excusa muy fácil de hacer lo que ella quería porque se sentía sola y abandonada porque su madre estaba de gira y eso le daba a ella el derecho de ser rebelde porque ella misma ha contado en esta docuserie por ejemplo que su padre era súper protector que era un padre muy vimoso que siempre le escribía notitas al igual que rocío jurado y se las dejaba por allí le hacía dibujitos yo creo que ellos fueron unos padres entregados y cariñosos en la medida de sus posibilidades y de sus propios trabajos lo que pasa es que yo creo que lo que hay que destacar aquí es que ella siempre fue una niña caprichosa por algo eso se repite esa característica de ella que es caprichosa que era caprichosa que era rebelde rebelde caprichosa porque quizás en la que no fue fácil fue ella desde un principio y ella atribuye esa rebeldía y esos caprichos y lo caprichosa que era a que sus padres no estuviesen porque estaban trabajando pero es que ella no es la única niña en el mundo que le ha sucedido esto cuántos padres no tienen que irse fuera a trabajar meses y meses y logran ser buenas personas no y logran sacar una carrera o logran triunfar en cualquier cosa no logran ser felices yo creo que estas son excusas que ella siempre pone como pone para todo excusa excusar que ha sido una fracasada porque era hija de rocío jurado sabes lo único que le falta decir no y decía este artículo además reveladora son unas declaraciones que haría años más tarde no soy amiga del conflicto no me gusta la atención no me gusta el mal rollo soy dueña de mi silencio y esclava de mis palabras y a mí la esclavitud no me gusta bueno yo creo yo creo que con estas dos docuseries que estás que has hecho yo creo que vas a tener que ser esclava para siempre de tus palabras y esa esclavitud como tú dices no te gusta pues ahora tienes que comértelo con patata porque digamos que ya el mal está hecho el mal está hecho tanto para tus hijos los que has hecho con tus hijos y lo que estás haciendo con tu familia no que ella dice que no le gusta la atención pues ha creado demasiada tensión no le gusta el mal rollo tú imagínate el mal rollo que hay en esa cadena y en la familia desde que empezó esta docuserie que soy dueña de sus silencios cuando ha estado guardando silencio justamente para hacer esta docuserie montar todo este teatro y por supuesto que es esclava de sus palabras y ella dice no me gusta la esclavitud pero resulta que ahora tú te has buscado esa esclavitud porque lo que tú has hecho se contradice totalmente con tu forma de vida y de pensar estás haciendo absolutamente lo contrario y así convertida en reina y la señora de sus silencios iba a entrar en la adolescencia una época de ruptura familiar y en la que todos los temores y la rabia que había acumulado acabarían emergiendo y cristalizando en una rebeldía que iba a lanzar contra su madre y esto es lo que viene en el segundo capítulo que ya os lo cuento mañana que el segundo capítulo dice de los momentos más desconocidos de la vida de rosito que sería ya entrar en lo que es la adolescencia lo de la adolescencia de rosito un adolescente rebelde en busca de su camino no podemos echar la culpa a los padres mira cuando yo era niña yo veía hay hay que es guay ser adulto porque no tienes que ir al cole que eso es lo típico que pensamos todos los niños no no tienes que ir al cole no no este tus padres no te tienen que quedar regañinas ni te tienes que ir a acostar temprano porque en mi época era así a las nueve de la noche pues tenía que estar en cama no y cuando te haces adulto te das cuenta y reflexiona sobre todos los sacrificios que han tenido que hacer nuestros padres porque ahora que yo soy madre y me y hago tantos sacrificios y mi labor es pensar en mis niños siempre en el bien de ellos y muchas veces te sacrificas por ello en muchos aspectos de la vida y uno cuando es adulto pues comprendes los estados de mal humor de tus padres entiendo porque a veces no me tenía mucha paciencia o lamento que haya tenido que trabajar mucho para darme lo que me ha dado uno cuando es adulto tiene esa capacidad y que es madre o padre tiene esa capacidad ya de entender a tus padres y de perdonarle los errores que ellos hayan podido cometer porque al fin y al cabo no somos jueces de nuestros padres al fin y al cabo nuestros padres también tuvieron sueños e ilusiones que posiblemente por criarnos no pudieron cumplir al fin y al cabo nuestros padres también fueron niños adolescentes y adultos con sueños entonces esto es una cosa que yo veo que rocío carrasco pues no ha madurado y no ha crecido y por eso siempre digo que ella siente que el mundo tiene que girar alrededor de ella y ella siempre va a tener la excusa perfecta para culpar al mundo inclusive a sus propios padres es decir ella culpa a sus padres de estar recluida 20 años en valdelagua de estar recluida sin haber sido capaz de dar palo al agua de haber sido capaz de trabajar de ser alguien en la vida porque eso es otra cosa que se nota que esta chica siempre se ha comido la cabeza y ella en un momento dado también confiesa que tenía temas de autoestima pues ella nunca trabajó en eso y la salida más fácil es culpar es culpar al mundo entero entonces bueno en el siguiente capítulo que lo hago mañana será un adolescente rebelde en busca de su camino todos los dolores de cabeza y las culpas y los reproches que hacía la heredera universal a su madre a su madre que se sacrificó porque yo estoy segura que rocio jurado sufría al dejar sola a su niña de hecho ella mil veces lo dijo que sufría por hacer eso pero eran compromisos de trabajo como cualquier padre que se levanta a las seis de la mañana para ir a trabajar y no ve a su hijo hasta la noche cuando llega de ese trabajo entonces todos hemos sufrido estas cosas y no por eso es que estamos reprochando o estamos traumatizados o somos malos padres o sabes o vivimos del cuento como es el caso de esta señorita que ha tenido la suerte de haber nacido en la cuna que nació porque acuérdate como yo siempre digo hay gente que dice el dinero no es todo en la vida el dinero es mucho en la vida y ayuda a abrir muchas puertas y ayuda a abrir muchos caminos y te ayuda a ser alguien pero el tema es que tú sepas utilizarlo y sepas cómo afrontar en el caso de ella haber sido hija de famosos porque ella no es la única hija de famosos en el planeta tierra tú imagínate buscar por ejemplo la hija de isabel presler anna boyer que la tía tiene dos carreras y es una esposa y tiene sus dos hijos y los atiende y no es mala madre ni está traumatizada por haber sido hija de miguel boyer y de isabel presler o sea si nos ponemos a buscar ejemplos ya te digo yo que esta chica lo que ha hecho es perder su vida y tirarla por la borda para ahora vender el venir a vender penas venir a echar culpas y hacer tanto daño como el que está haciendo y no poder ni siquiera tener la capacidad de disfrutar de sus hijos vamos que esto es lo que yo pienso sabes yo siempre pensando otra cosa que te iba a comentar antes de terminar este vídeo es que hoy alexandre y yo hemos subido un podcast hablando de anamaría el don de su situación con gloria camila con ortega comentando un poco de todo de los ortega a ver si te gusta y nada no te olvides darle like al igual que este vídeo si te ha gustado como siempre te digo regálame tu like si lo primero es que me escucha suscríbete activa la campanita y nada mi gente bella nos vemos en el próximo vídeo chao